Yo como padre de familia me encantaría que mis hijos regresaran a clases porque pues ahí se divierten, se conocen a más amigos, se interactúan y vaya pues aprenden más porque pues no le puedo no enseñar lo que el profe sabe pues y es mejor que estén en clases presenciales, hay que cuidarse para que pues no sigamos con esta pandemia no hay que protegerse y me encantaría que regresaran las clases yo también traigo mi cubrebocas por eso hay que protegerse con mis clases presenciales aprendo más, mi escuela es segura Secretaría de Educación, Gobierno de Chiapas